El report, el mundo desde México El avioneta tipo Hawker matrícula XBMGM inmovilizado en Venezuela pertenece a Jorge Salazar Ochoa de acuerdo con el certificado de aeronavegabilidad emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil con base de operaciones en Monterrey y domicilio en Colima ¿Cómo la ven? La canciller americana ya puso nota diplomática a Venezuela solicitando mayor información del caso Oficialmente, me han preguntado mucho Se debe el derribo por hacer caso omiso a una petición de las autoridades de aterrizaje forzoso Pero no se han dado detalles ni de quién piloteaba ni de dónde es ni de dónde viene ni nada Ahora sí que, ¿a dónde está el piloto? No obstante, el presidente Maduro informó que habían derribado 30 avionetas del narco pero no especificó ni dónde ni quiénes y estamos en espera precisamente de esta información Mientras tanto, en Europa en Grecia desalojan a la televisión pública La policía griega inició el desalojo de la antigua sede de la televisión pública ERT ocupada desde junio por los trabajadores despedidos tras la decisión del gobierno de cerrarla decisión que tiene que ver con su crisis económica La policía antidisturbios entró en las instalaciones de la radiotelevisión en un barrio del norte de Atenas y expulsó a cerca de 50 personas que todavía se encontraban dentro del edificio junto a otras 200 que protestaban en contra de la evacuación Las escenas, como usted podrá imaginar son tantescas Me voy cerquita de ahí nomás tras lomita a París en donde se ha dado a conocer una noticia bomba Envenenan a Yasser Arafat Por lo menos son los resultados que arroja un estudio hecho por un equipo de científicos en Suiza y publicado por Al Yazeera que el líder palestino Yasser Arafat muerto en el año 2004 murió envenenado con polonio radioactivo Los científicos ya habían reportado esto con análisis preliminares que la ropa y los objetos personales de Arafat indicaban la presencia de Polonio 210 Para su reporte final el grupo de científicos analizó también el cuerpo exhumado del líder palestino del cual tomaron muestras en 2012 después de que Al Yazeera publicó este documental que sugería el envenenamiento de Arafat y el resultado fue positivo encontrándose altas dosis de Polonio en su cuerpo Estamos mostrando al mundo un crimen un asesinato político expresó la viuda de Arafat Suja tras recibir este informe forense Envenenado Arafat Déjenme regresar nuestras cámaras hasta México en donde otra concesión más a la CENTE Héctor Serrano el secretario de gobierno del Distrito Federal amplió el plazo a la CENTE a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hasta el domingo para que liberen el circuito de la Plaza de la República en donde tienen su campamento a los pies del Monumento a la Revolución Una concesión más ¿Harán caso de la concesión? ¿Usted qué opina? Así son las cosas y así se las hemos contado a usted Manténgase informado a través de blureport.com.mx y amplíes uno El report El mundo desde México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!